Aquí hay una página muy buena que está ahí en los recursos. Esa es la mejor manera que yo he encontrado de explicarte la sintaxis de CSS. Antes de usar la herramienta, voy a aprovechar viendo esto. Y miren, CSS, como ustedes ya han visto, se basa de llaves. Usas llaves. Usas un estilo de declarar propiedades que es propiedad y valor. La propiedad va al lado de los dos puntos y el valor a la derecha de los dos puntos. Y lo que tú ves acá arriba se llama selector. Así que voy a explicártelo junto con esta herramienta. Poco a poco, paso a paso. En primer lugar, comentarios. ¿Qué son los comentarios? Son texto que el navegador ignora. ¿Y para qué te serviría un código que el navegador ignora? Pues para organizar tu código, para dejarte notas a ti, para dejarle notas al equipo de trabajo, para explicar por qué has hecho algo. Por ejemplo, yo podría poner aquí, este código es temporal. Y acá pongo body, background, red. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de para qué te serviría un comentario. También un uso que le damos a los comentarios comúnmente es desactivar código. Por ejemplo, comento esta línea y obviamente como el navegador ignora los comentarios, ya esta línea es como si la desactivara pero sin borrarla. Bueno, hay muchos memes en internet sobre gente comentando código en vez de borrar. Pero es un uso que también le damos, comentar líneas para no borrarlas y desactivar temporalmente el código. Los comentarios en CSS son slash, asterisco y asterisco slash. Esto es para abrir, esto es para cerrar. En Visual Studio Code tú puedes hacer control slash. Control slash del teclado numérico o si tienes un teclado en inglés, el control slash de toda la vida en teclado en inglés. Y te daré el comentario. ¿Listo? Ahora, todo esto que ves acá es una regla CSS. Todo esto. Toda regla CSS tiene los siguientes elementos. Un selector. El selector indica a qué parte, a qué elemento HTML se le van a aplicar los estilos que están aquí. Entonces yo le estoy diciendo, estos estilos se los vamos a aplicar al body. Eso es el selector. La regla, recuerda que la regla CSS es todo. La regla también tiene algo llamado bloque. El bloque es todo lo que está entre llaves. O también se le llama bloque de declaración, porque ahí están todas las declaraciones. Cada línea se llama declaración. Por ejemplo, yo puedo tener aquí margin 10 píxeles. Tendríamos acá dos declaraciones. Y cada declaración tiene una propiedad que está a la izquierda de los dos puntos y un valor que está a la derecha de los dos puntos. La propiedad indica qué propiedad vamos a manipular. Por ejemplo, acá vamos a manipular el fondo, el background. ¿Y cómo lo vamos a manipular? Pues dándole un valor rojo. Por ejemplo, acá le vamos a manipular el margen. El margen es la separación que tiene este elemento con los elementos que lo rodean. Y le estamos diciendo que tenga 10 píxeles de separación. Así es como funciona CSS. Una propiedad y un valor. Vamos a guardar esto. Voy a asegurarme que esté llamando al CSS. Voy a quitar estos estilos en línea que lo había hecho solamente para el ejemplo. Y vamos a recargar por acá. Vamos a recargar aquí. Actualizo. ¿Dónde está? Tengo tantas ventanas, perdón. Muy bien. Entonces vemos que todo está bien. Vamos a volver a la herramienta que les contaba. Veamos. Tenemos enunciados o, como les decía, el bloque de declaración. O la regla, perdón. La regla completa, que es lo mismo que un enunciado. Las add rules, que son las reglas que comienzan con arroba. Como import, como las media queries. Y es que las vamos a ir viendo a lo largo del curso. Acá tenemos un montón de elementos de CSS. Que no los vamos a ver todos en esta clase porque son muchos. Durante el curso los vamos a ver. Así que rápidamente lo que yo te he explicado. Los bloques, que son estos de acá. Los bloques de declaración, que es lo mismo, como te decía hace un momento. Los selectores, que son los que están antes de las llaves. Estos selectores, como te dije, indican a qué elemento HTML le vamos a aplicar el estilo. En la próxima clase vamos a hablar ya más a detalle de selectores. Si ahorita no comprendes, no te preocupes. No pasa nada. Selector simple, selector de tipo, selector universal. Esto no nos importa hoy día porque lo vamos a ver en la siguiente clase. Solamente recuerda, lo que está antes de las llaves es el selector. Propiedad, mira. Propiedad siempre es lo que está antes de los dos puntos. Valor es lo que está después de los dos puntos. Etcétera. Hay muchas cosas más. Yo te voy a dejar el link para que tú puedas ir viendo acá y aprendiendo. Ahora bien. Cuando uno es principiante. Que estoy seguro que muchos amigos son principiantes acá. Porque el curso es desde cero. Y a mí también me pasaba. Una de las cosas que nos vuelven locos son los espacios en blanco y los saltos de línea. Cuando uno ya tiene tiempo, eso ni le importa. Pero, por ejemplo, yo estoy poniendo acá el selector. Un espacio en blanco. Y luego la llave. Luego salto de línea. Hago una identación. Escribo. Salto de línea. Hago otra identación. Salto de línea. Y cierro la llave. Todo esto el navegador lo ignora. Para el navegador esto, mira. Es absolutamente lo mismo. Al navegador no le importan tus saltos de línea. Al navegador no le importan tus espacios. Salvo, hay algunas propiedades que requieren espacios específicamente. Por ejemplo, si yo pongo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo pongo margin 10 píxeles, 20 píxeles, 30 píxeles. Estoy poniendo tres valores. En este caso, sí se tiene que poner un espacio en blanco. Porque son valores diferentes. Pero eso lo vamos a explicar durante el curso. Pero en general, lo que quiero que tú entiendas en esta clase número 1. Es que estos espacios que yo doy. Son simplemente para que sea más legible el código. Para que cuando tú llegues y mires el código lo entiendas. Porque si estuviera todo en una sola línea es difícil de entender. Ahora, en esta página que hemos estado mirando. La llave está en la siguiente línea del selector. Eso es simplemente un estilo de trabajar. Podrías hacerlo así y es igual. Son estilos. Personalmente yo siempre trabajo así. Selector, espacio en blanco y llaves. Igual acá. Acá tú podrías dar un espacio en blanco. O no. Da lo mismo. Podrías dar un espacio en blanco entre la propiedad y el valor. O no darlo. Miren. Es lo mismo. Pero ya son hábitos que uno tiene. Ya es como uno se acostumbra a trabajar. Y ojo. Muy importante. El punto y coma. Si tú no pones punto y coma. Esto se rompe. Mira. Incluso el mismo Visual Studio Code me da aquí una indicación. Porque como no encuentra el punto y coma. El inspector del programa no entiende. No entiende por qué vuelven a haber dos puntos acá. Por eso aquí te marca el error. Veamos. Si yo voy aquí. Ya no me detecta los estilos. Se rompió. Entonces no te olvides de siempre poner el punto y coma. El último. La última línea no es necesario que tenga punto y coma. Porque el punto y coma solamente es para separar. Pero por buena costumbre es recomendable que te acostumbres siempre a poner punto y coma al final de cada línea. Es un buen hábito en CSS. No es opcional. El punto y coma no es opcional. Es obligatorio. El punto y coma no es necesario que tenga punto y coma al final de cada línea.